bueno bueno hoy vamos a hablar de los demás poderosos los dos extremos que son el placer y el dolor vamos a ver el significado del plato para que tú te entiendas porque tú tienes y sientes y experimentas placer en tu vida de diferentes maneras entonces ya que el valor puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo agradable o eufórico ya que es una sensación que siente nuestro nuestra alma agradable o eufórico que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad bebida en el caso de la sed comida en el caso del hambre descanso sueño para la fatiga compañía para la soledad sexo para la libido diversión entretenimiento para el aburrimiento y conocimientos científicos o no o cultura diferentes tipos de arte para la ignorancia la curiosidad y la necesidad de desarrollar las capacidades la naturaleza puede asociar la sensación de placer con algún beneficio para la especie y la filosofía lo clasifica entre los tipos posibles de felicidad se suele considerar a corto plazo como un gusto momentáneo y a largo plazo como bienestar o sea que el placer es algo positivo agradable en nuestro cuerpo pero vamos a empezar que es el dolor el dolor es un otro extremo de la moneda el dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva desagradable aquí ya es algo desagradable que puede experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si esta existiera actualmente se entiende el dolor como el producto de un conjunto de mecanismos neurofisiológicos que modulan la información del daño físico a diferentes niveles y en diferentes partes la ciencia que suya el dolor se llama algología imagínate tú si tuvieras dolor eterno ahí te dejo la pregunta pues en la biblia dice que hay un dolor en el infierno que es eterno y que nunca frena y que nunca para y las personas que van allí desean un segundo para salir de ese lugar dice la palabra de dios y la palabra de dios es una revelación divina bueno lucas 8 cantores la que cayó entre espinos estas son las que oyen pero yéndose son ahogados pero los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto ahí quiere decir que el sembrador salió y sembró su semilla que es la palabra pero los afanes los placeres tienden a enseguecer a las personas para que no crean en la palabra de dios en la biblia esas personas que andan en los placeres en lo rico como ya le dije el concepto del placer es lo agradable hay cosas que producen placer que son buenas pero hay otras que son placenteras y se denominan pecado que están en la biblia y entonces estos placeres nos enseguecen el conocimiento de dios que no deben ser los sentidos son extraviados de alguna manera aquí estoy en vivo en directo ¿cómo les parece? 3.2 Corintios 11.3 pero temo que como la serpiente conyó a Estucia engañó a Eva pues los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿qué hace el demonio? que es la serpiente el demonio va a extraviar tus sentidos con placeres mundanos placeres de inmundicia como la pornografía la persona que ve pornografía se le olvida que hay un dios y esa persona que está ahí viendo solo quiere deleitarse en sus placeres entonces el peligro de la pornografía está vía nuestros sentidos los sentidos del alma ¿qué es peligroso? vivir mucho en placer también mira ejemplos de personas que padecen dolor y te servirán para construir tu vida es mejor estar en la casa de luto dice el Ecclesiastes 7.10 Ecclesiastes 7.10 dice así mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete porque aquello la muerte es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón la persona que va a un entierro donde una persona ha muerto él reflexionará de que todos los hombres mueren y entonces buscará la manera de la santidad esto formará la persona en la santidad de Dios lo formará en una persona buena ya que no ya verán los placeres como algo momentáneo porque aquello es la muerte es el fin de todo hombre y el que vive lo hará reflexionar entonces es necesario también educar nuestro cerebro no solo placercito y placercito porque eso destruye dice Romanos 8.13 en la Biblia Dios nos dice porque si vivís según conforme la carne moriréis así por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis Romanos 8.13 eso yo no me lo invento esto está escrito en la Biblia para que tú vayas si tú vives según la vida de placeres mundanos porque hay placeres buenos que Dios ha permitido pero aquí estamos hablando de los placeres mundanos malos que te van a llevar a una eternidad de dolor en el infierno eso es el problema por eso los evangelistas los pastores predican el evangelio porque ellos conocen que la Biblia nos anuncia estas cosas futuras un infierno de dolor para los que viven según la carne más si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis ahí quiere decir las cosas del espíritu la palabra divina la palabra de Dios Romanos 8.13 por eso tú ves a muchos evangelistas predicando y no son locos ellos están siendo instruidos por Dios de lo que va a venir en un futuro vamos a ver aquí me encontré un artículo el cerebro busca recompensas es un artículo que me encontré que lo estudian los científicos como el placer activa en nuestro cerebro el orgasmo el chocolate jugar a juegos bailar hacer caer ser generoso activan señales neurales que convergen en un pequeño grupo de áreas cerebrales interconectadas situadas cerca de la base del cerebro y son esos pequeños grupos de neuronas los que conforman el circuito de recompensas donde los humanos experimentan el placer o sea todo empieza en el cerebro en el cerebro y ahí es donde nace el placer o el dolor y por eso este video trata de los dos extremos y vosotros ya yo creo que ya habéis experimentado el dolor y el placer todos hemos experimentado y hay muchas personas que refugian en el placer para no sentir dolor pero hay que refugiarse en la palabra de Dios en Dios mío entonces aquí dice ahí Salmo 78-34 y aquí nos dice por qué vienen las pruebas de Dios para librarnos de una eternidad en el abismo eterno Salmo 78-34 y los hacía morir entonces buscaban a Dios entonces se volvían solicitos en busca suya al parecer Dios sabe que entiende que las pruebas son necesarias para el hombre para que busquen a Dios porque la persona mientras tiene todo vive en un placer y se enceguece mentalmente y por eso es que vienen las pruebas es así vamos a seguir aquí voy en vivo en directo aquí grabando pantalla acá si Dios los castigaba lo buscaban y con ansia se volvían de nuevo a él se acordaban de que Dios era su roca de que Dios el Altísimo era su Redentor entonces en medio del castigo en medio de la prueba se acuerdan de Dios y así es porque es por eso que vienen las pruebas para purificación de la persona en vivo en directo y aquí como que mi internet está bueno entonces ya entendemos que es dolor y hay muchas veces